La Fundación Carlos Slim promueve cursos gratuitos de formación en salud junto a Claro Nicaragua. La empresa socialmente responsable puso a disposición de los nicaragüenses cursos gratuitos de formación y actualización de conocimientos médicos promovidos por la Fundación Carlos Slim a través de la plataforma digital con el fin de apoyar la profesión de la salud y la población en general ante la actual crisis sanitaria. La Fundación Carlos Slim llevó a cabo una revisión y selección de los cursos existentes en prestigiosas instituciones académicas y organizaciones de la salud. Dichos cursos online fueron seleccionados basándose en los criterios de pertinencia, impacto curricular y facilidad de diseminación. Para acceder a cualquiera de los cursos disponibles, los usuarios solo deben ingresar a la dirección web saluddigital.com, pleca Cursos de Capacitación para Tratamiento del COVID-19 y seleccionar en la parte que sea de interés. Dichos cursos se dividen en cuatro bloques que facilitarán la selección previa, conceptos generales, atenciones hospitalarias, atención ambulatoria y otros recursos. Entre los recursos que se encuentran dentro de los bloques, los usuarios encontrarán cursos básicos de ventilación mecánica para el COVID-19, infecciones respiratorias, prevención y control de infecciones causadas por el coronavirus, evidencia relevante para cuidados críticos, entre otros. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.